Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explored. Hoy desde Astorga. Astorga está situada y ubicada en el Camino de Santiago. Aquí en este cartel de la entrada de la ciudad nos lo indica. Aquí estamos ante el albergue de peregrinos del Camino de Santiago, San Javier. Es un edificio antiguo, precioso, y vemos que tiene allí arriba un blason, un escudo. La entrada del albergue ya es bonita porque, daros cuenta, este banco es un banco antiguo. Es un banco de madera de los antiguos. Estos son de la época medieval, yo creo. La madera. Aquí vemos una foto del edificio Gaudí, nevado, precioso. Y ahí arriba vemos dibujados, por ejemplo, un peregrino. Y símbolos de los distintos puntos del Camino de Santiago, como por ejemplo, Roncesvalles. Ahí vemos un punto muy significativo del Camino de Santiago. O huellas de pies. Vemos Pamplona, Estella, con los correspondientes símbolos. Burgos, Castrojeriz, Fromista, Sahagún, León, Astorga, en la ciudad en la cual estamos. Cruz de Ferro, la famosa Cruz de Ferro, Molina Seca, un símbolo de un crucero, Ponferrada, con su Castillo de los Templarios, Villafranca del Bierzo, Sarría, y finalmente con una concha de Vieira y un bastón peregrino, pues vemos el Santiago de Compostela. Y arriba vemos que pone Santiago. Muy interesante, amigos, muy interesante. Aquí vemos fotos de peregrinos. Aquí está muy ambientado, como un auténtico peregrino. Aquí vemos distintos peregrinos que han hecho el camino y que han tenido el detalle de dejar una foto o que los de aquí, los locales, se han quedado con una foto y se la han puesto aquí, en este panel. Impresionante. Ahí vemos un 600 del Camino de Santiago. Y aquí vemos una escultura de un peregrino, de un peregrino del Camino de Santiago. Interesante, amigos. Vemos ahí el bastón del peregrino, con su vieira. Y la calabaza, que era donde portaba el líquido, el agua o vino, lo que llevase en ese momento, posiblemente más bien agua, por aquella época. Y todo el atuendo, el atuendo del peregrino. Yo no sé si se podría referir al propio Santiago de Compostela. No lo sé, porque vemos ahí la cruz de Santiago y el sombrero con sus vieiras y tal, que está como muy, muy, bastante imitado al santo. Pero bueno, puede ser un peregrino. Bueno, amigos, pues seguimos ruta. Vemos aquí un reloj también muy chulo, muy bonito. Con peregrino, con peregrinos ahí a los distintos lados de la esfera, donde pone San Javier, albergue de peregrinos. También esta mesa que vemos aquí, también vemos que es antigua, aquí en la entrada del albergue. Todo eso que vemos ahí abajo de Forjan, es antiguo, muy interesante, muy interesante, amigos, muy interesante. Ahí vemos pins del Camino de Santiago, vemos la Cruz de Santiago y los distintos símbolos del Camino de Santiago. Y esto es una compostelana. Este albergue se encuentra aquí, al lado de la catedral de Astorga, aquí la tenemos, la catedral. Aquí tenemos souvenirs de la catedral y del Camino de Santiago y de Astorga, como por ejemplo, un sombrero peregrino, el Camino de Santiago y las correspondientes vieiras. La catedral de Astorga. Líderos. Bolseras, rosarios. Y puras religiosas, angelitos, y estas velas preciosas, no originales, también. Aquí, estos crucifijos de tela, y estos angelitos preciosos, aquí a la entrada. Seguimos. Daros cuenta la trascendencia que tiene en este lugar el tema de los arrieros, que la asociación de vecinos, se llama los arrieros, y ahí vemos un arriero, con su carro, su caballito o su mula, transportando el pescado, o lo que en ese momento fuese oportuno. Interesante, amigos. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!